Mantenlo prendido fuego... ¡PATO! ¡PATO LOQUITO! Ah, bueno. Jajaja, que grande el Mati es. Pásenme su tag en... ...en encima, así lo meten directamente. No, se tienen que agregar... ...GTA. ¡Crossera con Z! ¡Estímelo bien! ¡Crossera! ¡Que osquera! ¡Agregá a Crossera con Z! ¡K, R, O, Z, E, A! ¡Ven a Panakiss! ¡K, R, O! 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 ¡Esto está recubeado! ¿Qué pasó? ¡Está recubeado, macho! ¡Proter! ¡Proter! ¡K, R, O! ¡Ahí está disparando desde! ¿Quién? ¿Cómo era? ¡Proter! ¡K, R, O, Z, Y! ¡Es un A! ¡Protera! ¡Con Z y con K! ¿Qué mierda hiciste, Maxi? ¿Qué rompiste? ¡No! ¡Dios mío! ¡Dios! Es una... esto es una poronga, loco Encima va la policía, otro mío, ¿eh? Van a los tiros, los negros Yo me bajo y empiezo a correr, loco Me vimos, guacho ¡Uhh! Me cagan a tiros ¡Aceptala! Así ya te quedes peirando ahí ¿Vos? ¡No! ¡Dios mío! ¡No! ¡Ah! ¡Anda mareaste! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¿Cuál? ah pero se le acordaba de una vuelta mas que yo y porque lo pasé bueno, mori ah, chupame la concha que es esto, mano ven porque me gustan mas los atracos y toda esa mierda que es esto, boludo si nunca jugamos a draco tu madre, hijo de puta a vos te gusta osvaldo, boludo tenes que morir, boludo llego, llego llego mal, llego estoy en toque nomas ahhh ahhh una pinchile esto alguien que me pase, por favor no 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 gente ¡Mabel! Voy último, mano. Hijo de puta, nos llega a agarrar. Basté mero a Fabi cuando sigo. Uy, me la dejó con el árbol. Hay uno que está rebotando acá, pero... ¿El Queco? Vos rebotaron. No, no. Yo iba a empezar los granadasos, tipo, como un todo. Si lo pasaba. Es lo mejor que tiene este país Ni siquiera es de este país Romantic stay in the world, n*** No, no, no Yo porque no me doy cuenta como era antes Ah, me pincheron debo Ahí cambien Ay, cambrile Hay grupo GF acá, boludo Hijo de puta Hijo de puta Este Yuta hijo de puta me va a matar justo Me mato el Yuta de mierda Ven a, yo estoy a todo Cuando yo te quiero ayudar Te ayudo, no te invadra Hijo de puta Si Sabes como me agarran otro de la izquierda No se que tu me muevas Uuuuh Miras como esta prendido un fuego negro ese Hijo de puta 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 Vamos a hacerlo terminar Vamos a hacerlo terminar a Kevin No Si Si Hijo de puta Creo que con dos esta Os odio Te murio Bueno voy a hacerla deca en mi casa Pará pelotudo Pará atorado Pará atorado Ay dios que gente ridícula boludo ¿Por qué le hice comprar una vida boludo? Comprase una vida manga de pelotudo ¿Qué tipo es nabo? Que tipo es nabo boludo No lo puedo creer No lo puedo creer Que gente de mierda Nooo Fabi la concha de tu hermana estaba llegando Boludo apreté nitro y me aparecí Me aparecí al lado Enano lleno de leche Mentira Uy ¿Quién lo han matado? Me suicide Bueno loco ¿Qué onda? Ah un problema con el pibe Claro Se lo aguantás que quiero Eh ¿Qué pasa eh? Ato ¿Cuántos nenes vas a violar eh? ¿Eh? Jajajajajaja Jajajajaja ¿La Jalea qué? ¿Te gustó? ¿Te gustó o no no me gustó No, forro Uy, está atractivo boludo ¿Era la idea? Por favor, que no se... Que no llegue Gonzalo, hagan lo posible para que se le mal, matenlos Te mueres porque te mueres por mi No, no Que? Chico, no soy No te escuches Uh, se me cayó el auto encima la puta Uy, uy, me atradan en la cabeza Ah, no, pero acá hay niveles de 8000, boludo 8000 hay niveles Hay gente de nivel 8000 Hay gente muy pro, por ejemplo, Kevin en 2 días era 90 y algo Tremendo, pero el vicio tremendo, no se ve Y con toda la guita, con todas las minas, con todo ¿Por qué me mataste a favor la concha que te parió? Yo no la E, no se Bueno, tontito Eso me mata La E Yo estoy tirando de ganada y apretando la E Cuidado Listo, esta es mi escape hacia la libertad Saltó el apare y como hiciste una Jajaja Me estás tapando del metro, que vas a obtener No, mira No, mira Mira, no, mira Mueve 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 A ver No, no, no... Ah, ah, ah Puto, eh Ay Dios mío Max ¿Llega Maxi la concha de tu madre?